Música Urbando su sombra sobre la madera está el guitarrero Desde el monte si no llega el canto aquí se quedan las chicharras Al mirarlo pienso que parecen tanto cantor y chicharras El día canta y muere donde está cantando retazos del alma Y escoguitas de la voz quebrada en la serenata La luna pintaba en el clavijero de este dios de plata Y en la perezosa calle de mi pueblo junto al estrellero Y en abrazón se prendió en el canto de ese musiquero El mano del canto es el que no pone ni presión ni horario El que no le importa el aplauso grande de los escenarios Andan los probones remontando compras y sueños perdidos Y en tibia el alma un chamamecito en los tiempos tidos En las madrugadas sol salito libre del cielo entrerriano Al viejo madrugadas sol salito en el canto de ese musiquero Y en la perezosa calle de mi pueblo junto al estrellero Y en la perezosa calle de mi pueblo junto al estrellero Y en la perezosa calle de mi pueblo junto al estrellero Y en la perezosa calle de mi pueblo junto al estrellero con un joven payador, Cristian y la alegría es inmensa de saber que estábamos juntos hoy aquí después de tanto tiempo tantas jornadas lindas que hemos pasado y por ahí uno también tiene que tener recuerdos, los recuerdos lindos de tu viejo de las bandidas que hacíamos recién que estábamos acordándonos con José Fernández el camarógrafo que para Catebeca, que es un canal que se ve en toda la provincia de Entre Ríos y a través del mundo por internet compartir un momento contigo y bueno, ni hablar de preguntarte de cómo andás porque te voy a preguntar cómo andás y ya sabemos todo cómo andás porque te vemos con esa juventud esa jovialidad que tenés pero contento de tenerte aquí en El Saibo donde hemos compartido hace el año pasado precisamente con uno de los máximos exponentes del arte payador que era Gustavo Guichón hoy vamos a compartir con con un joven payador y lo vamos a convidar también a Cristian que viene desde Derejo también Milton, qué alegría bueno, Tape, gracias a ustedes gracias a la gente del programa y yo ando, como dijo la Garza dos palabras impresionantes pero no, contento de poder llegar es lindo tener la satisfacción de poder llegar a un pago nuevo a un escenario nuevo pero también sé que es lindo poder hacer las cosas bien para que queden las puertas abiertas y volver a llegar al mismo lugar es doble de satisfacciones para uno y poder estar al lado de ustedes que hace mucho tiempo que andan en esto yo siempre les agradezco a los payadores a los relatores porque permitieron que el Milton Pino pueda disfrutar de la amistad que tenían a veces con mi viejo ustedes y que se haga una prolongación eso para mí fue muy importante y bueno siempre con con esa gana de robar una sonrisa a mí no se me borra la noche de diamante cuando íbamos a la escuela y hacíamos esos campeonatos de fútbol y se cocinaban unos guisos y se hacían las cruqueadas y esas cosas maravillosas que por ahí me quedó una frase que contó el otro día el Iván y yo se la robé anoche cuando hablaba lo del Tata Unpierre que hablaba con cuchara de los amigos y es muy cierto la mejor inversión que uno puede hacer con el tiempo es disfrutar de los amigos y andamos con eso gracias a Dios más que satisfecho por todo lo que me tocó vivir este año y para mi corta edad creo que superó las expectativas que uno podía tener cuando era chico usted sabe que todo eso viene ya desde el fondo porque teniendo una imagen de alguien como lo fue tu padre y en el caso mío no porque en el caso mío la única imagen que yo tuve de cuando empecé era un Pierre fue el Manco y la Hacha fue otra gente no fue mi padre precisamente porque mi padre no tenía nada que ver con esto pero mamando todo lo que vos has mamado cuando Alma Gaucha se iniciaba con esa imponente presencia de Gastón que después fue cambiando de conductores y todo lo demás nosotros mirábamos decíamos el que tiene que seguir el programa es el Milton y se ha dado se ha dado y a la gente le ha caído muy bien la figura tuya tu presentación tu jovialidad porque uno tiene que ser como dice el dicho ese que está muy bueno que no sé quién lo dijo ni nada pero lo hago por mí lo vas a hacer para vos también será lo que debo hacer y si no no serás nada es una cosa impresionante y lo que te pasa a vos lo que le pasa al joven lo que le pasa a Iván también y bueno eso viene desde el fondo mismo eso es nuestra tradición lo que nos enseñaron nuestros viejos en el caso tuyo no es como ahora que uno tiene que andar luchando para mostrarle a Urizi que se saque de esas remeras que se ponen con banderas extranjeras y que se pongan algo argentino y no lo entienden ni tenés que explicarle y bueno y es una lucha que vamos a tener todavía hasta que nos muéramos me va a pasar a mí te va a pasar a vos le va a pasar a los jóvenes que vienen entre nuestros así que este es un continuo luchar por nuestras costumbres y nuestras tradiciones la verdad Milton me encantaría que me presentaras a tu compañero pero bueno como mirá nos encontramos hace una semana creo una semana pasó y lo conocí en los pagos de Ramírez andaba en encuentro estaba el Iván también estuvimos compartiendo y yo caí como como peludo regalo nada más como dice el dicho y lo conocí salimos mirá esa noche yo no tenía compañía y yo andaba descansado había dormido de la siesta y bueno hay que salir al baile hay que ir a poner las trampas decía yo y andaba solo y bueno y lo invité a mi compañero y caímos al pago de seguí y bueno viste como dijo pero mirá que me voy a acordar ahora que decía el cartel decía seguí pero como soy porfiado yo puse el guiño en costado y de porfiado me metí y lo encontré a mi amigo de los pagos del dorado de los pagos de emisiones el Cristian Benítez joven payador y bueno yo creo que lo que tenía que presentar era a ustedes porque es una prolongación de lo que de lo que fue el tape chaná y lo que sigue siendo tape y yo te dije que lo presentaron que me agarrara el micrófono porque acá está con ustedes el Cristian Benítez de los pagos tiene más sueño que caballo escuelero también venía durmiendo la como anda Cristian acá para que le voy a dar el micrófono al tape porque es el patrocín está bien está bien si vos sos un conductor barro Cristian la verdad que es un placer de conocerte y de que estés por aquí por estos pocos en Torregano donde seguramente vamos a cruzar guitarras y versos si muy buenos días tape al programa a toda la audiencia que miran todos los televidentes la verdad que muy contento acá andamos con el Milton desvelado anduvimos anoche este anda desvelado y bueno la verdad que muy contento de llegarme por primera vez a este pago de conocerlo a usted al Iván a Milton Pino y bueno acá andamos bien te vas a animar en total si hay alguna improvisación conmigo no porque yo soy bastante cobortero te sabe bien yo la primera décima si los jóvenes payadores no andan con la roja como tienen que andar he perdido guitarras en la cabeza de payadores jóvenes en cantidad no claro hermano no hay problema vamos vamos a hacer lo que se puede si hay un lugarcito vamos a hacer lo que se puede nada vos sabés que nosotros el Milton sabe bien que hemos sido los propulsores con Lázaro Moreno del fogón de los payadores hemos tenido la oportunidad de juntar 35 payadores de todo el país con el viejo ese lagarto que es un viejo lagarto pero que es un gran poeta un gran amigo como es Lázaro Morena ¿el Iván? ¿tiene algo que decir usted es joven payador? no yo había sentido comentarios sobre un tal Cristian Benítez que andaba improvisando en misiones y el otro día conversando le decía los lugares que por ahí sabíamos visitar del suelo misionero Cerro Azul Posada Puerto Rico tantos y tantos lugares y él me decía yo lo supe ver en alguna jineteada dice yo iba dice ¿dónde está Utlín? pero ¿cómo no te va a rimar hermano? le digo así y después salió el nombre y empezó se empezaron a ver videos se empezaron a escuchar payada y empezó a correr el comentario y realmente colmó las expectativas que tenía sobre él el otro día escuchando en la primera payada obviamente no se ilusione porque está siendo evaluado por un gringo bruto no quiere decir que está siendo evaluado por el tapechonán y por Huberfil Concesión y por grandes payadores en lo que a mí respecta yo encontré una gran persona que es lo principal que vos sabés que nosotros siempre miramos un chico muy humilde muy respetuoso siempre de ese lado sencillo humilde callado pero que cuando te emplea la guitarra sabe bien lo que dice sabe bien formar un verso sabe bien hacia donde va su idea así que bueno lo encontramos la semana pasada en un encuentro payadores y tenerlo aquí esta vuelta acá en el Ceibo es un orgullo tapecito también con la gente que se junta lo único malo que tiene lo único malo que tiene es lo único malo que tiene lo único malo que tiene la junta bueno como el tiempo es tirano y aquí está este reflejo y como yo voy a seguir sus consejos en este suelo entre Riano con afecto campechano saludo si me permiten y yo le acepto el invite porque usted me lo ha dejado esto si que está grabado y no tiene más de hit seguimos dando la vuelta yo me metí en el camino pues como soy argentino hay una rima resuelta suelto el pingo a rienda suelta el potro la libertad que anda por la inmensidad de este gran solo argentino para que cante Milton Pino Benítez el tap hostete y el tap el chaná será lo que debo hacer y si no será nada como estancia chica no tengo puesto bueno gracias gracias a José Fernández por esta nota así tienen que ser así tienen que ser las notas para que tanto acomodado sin ni maquillamos para que ser no 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 así nomás si 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 le pedimos permiso a la policía y todo para hacer la nota así que contentazo que tengamos un buen trabajo en el día de hoy y un placer y siempre siempre seguí con esa sonrisa no lo vayas a perder si no por ahí me da ganas de llorar cuando me castigan con la gorra pero después me acomodo nada le mando un abrazo grande y gracias al programa por difundir estas cosas y a todos los televidentes que aguanten que va a haber más programas ojalá que haya muchos más como este como Gineteando como Reflejo de Tradición como no te vas a confundir como Alma Gaucha y que vengan muchos más porque creo que hay una carencia en el público argentino de estas cosas de las cosas nuestras para que el fogón no se apague y gracias a Dios ayer en el escenario de Alma Gaucha subieron hicimos un especial de todos chiquititos uno de 5 años uno de 7 años uno tocaba el violín cantaba la chacarera los otros decían recitado y eso creo que uno puede ver de que lo nuestro no se va a perder y queda lindo y lo vamos a ver siempre en el programa Alma Gaucha decirle a la gente que por ahí cambia porque por ahí cambian de horario y en qué canal está y a qué hora CN23 a la 1 de la tarde la única provincia que nos mira el programa de Santiago del Estero duerme en todas las siestas un abrazo grande y x